¿Qué relación tenés con Charly, Joaquín? Mirá, nunca tan lindo esto que acabamos de poner. Mirá ahí la foto, qué hermoso. Qué hermoso. Hermoso. Bueno, es hermoso lo que estamos escuchando. Aparte, ¿sabés qué? Hace mucho no lo escuchaba. Say No More. Nosotros tuvimos y tenemos una amistad con Charly García de hace ya 25 años, 27 años, donde hemos pasado un montón de cosas juntos. Desde tocar con él hasta ir muchísimo a la casa, a ver películas con él de Woody Allen, a leer juntos Asterix, a divertirnos, a sufrir a veces también, a compartir escenarios aquí y allá, a que él venga a tocar con nosotros a presentaciones de discos, por ejemplo. Mirá, ahí está. Eso yo creo que es... ¿Dónde es eso? ¿Qué será eso? Yo no sé si esto no es... Esto pasó. ¿Dónde era? ¿Alguien se acuerda? ¿Parque de la Costa? ¿El Día del Niño? Qué locura. Y podía ser. Son tantas las situaciones que hemos vivido juntos. Ah, mirá, ahí dice. Leventon y García, rock en... En Tigre, puede ser, porque si es en Tigre, vamos a decir que es en Tigre. Fue en el Parque de la Costa, el Día del Niño en 94. Ese día los niños perdieron la inocencia. Matamos una generación, se llama. Una generación de niños perdidos. Creció, ahí nacieron los niños perdidos. Mirá qué lindo que era toda la época. Mirá. Qué hermoso. Qué hermoso. Era una torranda. ¿Vos eras de esos que encontraron el número de teléfono de Charlie en la guía o ya lo tuviste de otra manera? Viste acá esa época que Charlie atendía el teléfono. No, no, no. Sí, de hecho se lo atendió mi vieja un día que yo había gastado mucha plata de... ¿Eh? Tremendo. Le llegaba a mi cuenta una cuenta... A mi cuenta una cuenta. Le llegaba a mi vieja una cuenta altísima de teléfono cuando yo era adolescente. Cuando dos días con ella. Sí. Sí. Y entonces agarró, pidió el resumen, ¿viste? Y marcó todos los números que no eran de ella y llamaba. Hola, ¿quién habla ahí? Espectacular. Y uno, entre uno de todos, vino y dijo, ¡Hola! ¿Quién habla? ¡Eso es la vida! Y dijo, ah, perdón, he dicho. ¿En serio? Sí, porque... ¿Y después qué te dijo tu vieja? Se cagaba de risa. Ah, menos mal, ¿pero pagó la cuenta? No, lo tuve que pagar yo. ¡Uy, la! ¿En serio? Sí. ¡No! Pero... Bueno, y pasó que también hasta... Me acabo de acordar de algo muy lindo que es muy poco común. Por ejemplo, que él actuó en uno de los últimos videos del disco Odisea que se llama No me podés cambiar. Si es que son tan rápidos como lo que están haciendo... O sea, acá son muy rapidísimos. ...como lo que están haciendo... Sí. ¿Qué necesitas? Y pueden ponerle por el principio de no me podés cambiar de tour. Si eso es posible... Somos tan rápidos que lo ponemos en YouTube. ¿No sabés lo que es esto? Porque sería lindo porque lo ven ahí... Ahora vamos a ver a Charlie. Ahora vamos a ver a Charlie. Algo que yo que... Nunca... Nunca vi que él haya hecho que es actuar en un video clip de una canción que no sea de él. Ya lo vamos a buscar y mientras te voy a hacer una pregunta que es muy mía, muy de alguien que no es un rockstar. ¿Rockstar se nace o se hace, Joaquín Levington? Mirá, 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 mirá. Me dejó con la duda. Pero ves, ahí está. Ahí está. Es como los nenes se emperró. Vamos a verlo. Ahí está, mirá. ¿Ves? Ahí está actuando. Me da el mono. Es como de cine mudo. Sí. Es muy bueno. No, esperá tú. Ah, mirá. Lindísima esta canción. Qué hermoso. Me da un mono. ¿Ves? Que ahí yo me llevo el mono a Nueva York. Qué nivel. Sí. La misión que él me da es que tengo que volver a tirar a King Kong del Empire State. Pero que esta vez lo haga bien. Acá ya estaban pegados, pegados. Este salió un dinerito. Bueno, ¿eh? Ahí está el mono. Qué hermoso. Casi me meten preso. Ahí está Charlie, ¿verdad? Vení. Fua. ¿Estás meten preso en Nueva York? Porque primero subí cuando vos subís al Empire State pasan todo, viste, todo lo que vos entras. Se escanean, ¿no? Escanean. Claro. Como si fuese un... Un aeropuerto. Imagínate lo tentador que es para un terrorista bajar el Empire State. Un beso grande a toda la comunidad estadounidense de acá. Se les hace agua la boca. Disculpame, te quiero tirar una soga. Vos podés agarrarla o podés seguir con los atentados. Pero, mi soga es Rockstar se nace o se hace. En mi caso, yo, para mí, fue muy natural. Naciste. Sí.